Ay, ay, ay Ay, 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 ay Entria na soledad Ay, ay, ay De engrana la granaína Y para cante cabalé Un cante que no me cayó De Málaga Ay, cosa fina De Málaga Cosa fina Solo tango Terpilla yo Ay, ay, ay Y estando yo en la maní Me dijo un negrito a mí Si los dos somos hermanos ¿Por qué no tira el fusil? Y mejor danos la mano ¿Por qué no tira el fusil? Y mejor danos la mano Ay, 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 ay Ay, ay, ay Viva Cuba Viva España Y viva Cuba Y viva la libertad Y sortemos esta cadena Ay, 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 ay ¿Por qué no tira el fusil? Y sortemos esta cadena Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo le dije que por mí sobran toita la cadena, pongamos a la guerra a fin, que yo soy hombre de paz. Pongamos a la guerra a fin, que yo soy hombre de paz. La guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar. La guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar. La guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar. La guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar. Pongamos a la guerra, la guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar. La guerra tenga marfil, y eso vamos a ganar.